Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, es verdaderamente sorprendente que a estas alturas muchas de mis compañeras y compañeros no entiendan la trascendencia del tema que nos ocupa y peor aún, que persistan pronunciándose con falsos e hipócritas discursos. Por ello hay que precisar a la sociedad qué es lo que determina la regulación del cannabis. Nuestra Constitución establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos que en ella y en los tratados internacionales de los que México es parte se consagra. Y es así que la regulación del cannabis deriva del reconocimiento del derecho humano, que es el libre desarrollo de la personalidad. El Poder Judicial de la Federación declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del cannabis contenida en la Ley General de Salud y esta es la razón por la que nos encontramos aquí. No para cumplir caprichos, no por opiniones personales, no por cuestiones moralistas, ni mucho menos por cuestiones políticas. Que le quede claro a todos y le decimos al pueblo de México que las y los diputados de Morena hemos realizado un gran esfuerzo para regular el uso del cannabis y sus derivados en beneficio de la sociedad. Como siempre lo hemos hecho, porque es uno de los principios, lo estamos haciendo con responsabilidad, bajo un enfoque de derechos humanos, de salud pública y de desarrollo sostenible. Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la sociedad en toda la cadena de producción y explotación. Resaltando el gran potencial de esta planta que por prejuicios ha sido históricamente estigmatizada, desaprovechando sus múltiples beneficios. Entendamos que su regulación no es sinónimo de liberación absoluta del uso de la planta y sus derivados o del mercado que los provea. No se confundan ni pretendan confundir al pueblo de México. Estamos normando los actos que implican su uso exclusivo para determinados fines con parámetros de control e intervención del Estado mediante reglas y estándares internacionales. Dejemos de establecer políticas prohibicionistas como lo han hecho los gobiernos anteriores. No formemos parte de esa criminalización que se mantiene hasta ahora hacia los consumidores. Dejemos de ser ajenos o indiferentes a las opiniones de los destinatarios finales de las normas de la sociedad. Compañeras y compañeros, no cerremos los ojos. Allá afuera existe un mercado legal de diversas sustancias psicoactivas, psicotrópicas, adictivas de diversos tipos, como el tabaco o el alcohol, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones. Entonces, ¿por qué continuar criminalizando al consumidor de marihuana mientras durante años al consumidor del alcohol se le presentaba como símbolo de convivencia familiar en los medios de comunicación, posicionándolo en un mercado bajo la protección de la ley? Durante años ha predominado el doble discurso del gobierno neoliberal que por un lado decía combatir el narcotráfico, mientras que por el otro permitía a un Genaro García Luna, a un Tomás Jarrington y otros gobernadores del PRIAN amasar grandes fortunas. Una doble moral que nunca se preocupó y mucho menos ocupó de la población que se encontraba sumida en una auténtica guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, más de 60 mil desaparecidos y miles de fosas clandestinas en todo el país. Una fallida estrategia en contra de las drogas de lo que realmente hizo fue priorizar la persecución de muchas mujeres y jóvenes que actualmente se encuentran privadas de su libertad por posesión de cannabis, en lugar de analizar, estudiar y proponer cambios que se adecuaran a la realidad del país, siendo ahora necesario cambiar el paradigma de persecución por el de regulación. Hoy estamos resolviendo un tema que durante muchos años fue ignorado más por hipocresía y por temor al electorado que por la voluntad de querer resolver este problema. Con la aprobación de este dictamen, el Poder Legislativo contribuye a la pacificación del país y retiro la reserva con la finalidad de fortalecer el proyecto del dictamen que nos ocupa. Que vivan los derechos humanos del pueblo de México. Es cuanto, Presidenta. El Poder Legislativo El Poder Legislativo El Poder Legislativo El Poder State El Poder Sincание compressa